O sea, ¿que te subes aquí cuando te riñen en casa? Sí, claro. Sí, ¿eh? O sea, día sí, día también. Aquí no me pillan. Bueno, va. Aquí no me pillan. Me dedica para ahí, yo voy a estar atento a ver qué hace la gente de ahí, ¿vale? Exactamente. Ya sé que todo el mundo se marca buenos propósitos cuando empieza el año, entre ellos adelgazar. Pero, en fin, yo lo tengo imposible porque en historias a bocados se come de miedo. Bien, gastronomía de toda la vida, que es precisamente lo que me voy a encontrar hoy en el pueblo a la vez de Osaeta. Cocina y también calorcito humano, porque aquí tiene pinta de hacer mucho frío. Así que, al tema. Una buena manera para entrar en calor es el movimiento. Y Amaya y Julia ya me han puesto en marcha, cargando mimbre para hacer una cabaña. ¡Ay, qué bien! ¡Ya hemos llegado a la cabaña! ¡Pasa, pasa! ¿Paso? A ver si entro con esto. Aquí estamos. ¿Los meto dentro o los dejo fuera? No, mete dentro, mete dentro. ¿Dentro? Sí. Vale, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues estamos haciendo mantenimiento a las estructuras de mimbre vivo que tenemos aquí en Otazá. ¿Por qué se le llama mimbre vivo? Bueno, es mimbre, pero se ha podado y no se ha dejado secar. Vale, ha estado en agua metido esto. Ha estado en agua y hay que plantarlo entre noviembre y marzo. El mimbre es de un año. Una bebé que tiene tres años ya se les llaman sales. Y yo me puedo hacer mi cabañita en casa, planto y esto florece. Claro, y lo bonito es además participar con todos los de casa. Os juntáis una tarde y os hacéis mucha bolita preciosa. Perfecto. ¿Vale? Ya tengo que hacer el fin de que viene. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, estamos haciendo mantenimiento de las estructuras de mimbre que tenemos aquí en Otazá. Vale. Entonces, está vivo porque se ha podado y no se deja secar, se ha metido en agua y se planta directamente para que enraíce en la tierra. Vale, sí, es importante meterlo en la tierra, ¿no? Meterlo por lo menos 20 centímetros. 20 centímetros, un palmo entero, ¿no? Eso es, hay que darle un poco. Hoy tenemos suerte que la tierra está blanda y los topos nos han ayudado a que esté... Más o menos. Más o menos para vender. Perfecto. Vale, ¿y cómo arrancáis? Porque veo que esta es la estructura vieja que ya está como muerta, ¿no? Sí, esa está ya muerta. Todo esto son brotes que han salido y les seguimos dando la forma que ya tenía. Ah, sí, este es el brote de este tronco. De ese tronco, eso es. Sí, 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 aquí veo que sale. Eso es. Vale, pues vamos al tute, venga. Que yo me quiero poner manos a la obra. Una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta es que esto es muy flexible y puede ser peligroso para los ojos. Y cuando trabajamos con niños, lo primero que decimos es siempre agarrar la punta, ¿vale? Vale, la punta agarrada. En Codara es que se hace ya un ángulo. Vale, que no sea una muesca. Que no sea una muesca. Entonces, nada, pues le vamos dando la forma que queremos y vamos haciendo como una pared más fuerte. Y esto es lo que estamos haciendo exactamente, ¿qué es? Bueno. Porque un iglú no es. No. ¿O qué es? ¿Una cabaña, una chabola o...? Bueno, eso es la salida del iglú y el tipi. Esto es un túnel. Los niños entrarían por ahí corriendo, se meterían en el iglú, van al tipi y salen por aquí corriendo y ya suben al parque a seguir jugando. Esto se hizo dentro de un curso de la ANVIDE para desempleados. En aquella época ya estaba desempleada. Y esto se le llama cestería contemporánea, arquitectura verde también. Porque veo aquí que también tenéis un montón de espacios diferentes que parece cada uno una historia, ¿no? Sí. Bueno, esto es una pérgola, es una de las primeras. Se hizo a la vez que este, más o menos. Esa es una espiral. Aquello es una mariquita ahí al fondo. Pero esto, ¿qué lo hacéis? ¿Por hobby, por ilusión o qué es esto exactamente? Esto aúna, estas estructuras aúnan los tres pilares de gadallón, que son la creatividad, la naturaleza y el patrimonio social. Vale. ¿Gadallón es una...? Una asociación, un espacio cultural y es una escuela. Tenemos tres o cuatro distintas actividades y, bueno, pues vienen artistas a crear. Ahí tenemos la estructura de Luis Gualpol. Todo esto nos han enseñado a hacer Joan Farré y Carlos, que son... ¿Fontales? Carlos Fontales. ¿Y qué son? ¿Catalanes, por lo que suena? Sí, Joan Farré es catalán. ¿Y qué es? ¿Algo similar que hacen también en Cataluña y vosotros lo hacéis...? Bueno, ellos son cesteros desde hace más de 30 años, cesteros, pero no cestería solo lo que son las cestas. Hacen tipo de estructuras arquitectónicas también. Naturales y... Eso es, siempre con elementos naturales. Vale, qué guay. Si nos ve mi madre, nos va a decir que le hagamos uno de estos en el baserre. Pues que se venga, vamos, vamos. Cuando ella quiera. Yo voy a captar, ya voy a apuntar. Pues dile que venga, suelen venir muchas mujeres aquí a aprender. Y todo este proyecto, ¿cómo empezáis con esto? Una cooperativa, el gerente de una cooperativa nos cedió el uso de este espacio. Yo entonces trabajaba en Chachilipurri, una asociación grande de Arrasate, y este gerente nos ofreció la posibilidad de venir aquí a disfrutar con las niñas y los niños de este espacio y para hacer actividades y que se usase la euskera, pues pasándotelo bien, ¿no? Y que sea de una manera natural y tal. Y ahí empezamos un poco a venir y poco a poco, pues, sobre todo en los últimos 12 años, le hemos dado forma al proyecto Garallón. Qué guay. Me habéis dicho también que vienen artistas por aquí, o sea que habrá más cosas para ver. Sí, pues sí. Vamos, vamos, vamos a la estrategia, venga. Al teatro. Que va a te dar a encantar. Luego venimos y seguimos tejiendo. Qué fresquito hacia afuera y qué bien se está aquí, ¿no? Sí. Vaya espacio, no me he esperado a encontrarme con esto. Sorpresa, ¿eh? Sorpresa, Arra. Sorpresa, ¿eh? Esto es una antigua nave rudal que se ha transformado en teatro a través de cursos de bioconstrucción. Aquí tenemos 500 fardos de paja de aislamiento. ¿Me estás diciendo que la pared es de paja? Es de paja revocada con barro y con adobe. Y se ha hecho, pues, con un curso de 12 personas y 4 maixos y un andereño de Navarroa y de Urrechu y que son unos cracks de la bioconstrucción. Lo mejorcito es que el día viene aquí a enseñarnos. ¿Qué tipo de gente viene aquí, aparte de eso? Muy diversa, muy diversa. ¿Qué tipo de teatro ha habido aquí? Pues el último ha sido Miss Karaoke. Miss Karaoke, que es una coproducción guipuzcana alavesa de artistas que hacen un teatro nuevo muy bonito, pero de un nivel muy alto. Entonces hay danza, circo. Circo también. No os aburrís aquí, ¿eh? Nunca. Os lo pasáis en grande. Sí, sí. Sí, nos lo pasamos en grande, aunque también esto nos cuesta un montón, ¿no? Es un rabaco. Esto requiere también mucho esfuerzo, mucha ilusión, porque hay momentos también de mucha precariedad. La cultura siempre es un poquito de precariedad también. Bueno, pues dicho lo que hemos dicho, a mí ya me está entrando el hambre. Pues vamos, su caldera, ¿eh? Su caldera, ahí siempre me siento como en casa. Venga, pues vamos para allá. Más en más. Venga. Hay muchas maneras de dar vida a los pueblos, y Amaya y Julia han encontrado una, Garayón, una asociación cultural que es una chulada de proyecto. Por cierto, que tendré que volver a Osaeta en primavera para ver cómo florece el mimbre. El invierno a la vez tiene fama de ser frío. Una fama que se lo ha ganado a pulso. Así que habrá que buscar cobijo. Y la casa de Julio lo tiene todo para sentirse a gusto. Además del calorcito de la cocina de leña, también hay productos de la casa, choricito y huevos. Se acerca la hora de la Maiketaco. Vaya lujo empezar un día así con unos chorizos y unos huevos camperos, ¿no? Sí, sí. Estos eran de casa, ¿no? De casa, de casa, todo de casa. Vaya pinta tiene. Sí. ¿El chorizo también hacéis en casa? Sí, sí, sí. ¿De cerdo? Re. Re, ¿no? Eh, y vaya fuego tenemos aquí, ¿eh? Esto es clásico, clásico, ¿eh? Esto es lo que se llevaba antes. Lo que se llevaba, ¿no? Ah, llevaba antes. ¿Y este desayuno qué haces? ¿Qué es? No, esto es almuerzo. Esto es almuerzo. Esto es almuerzo. Pero más o menos no. O sea, días y días no le metes a esto. Yo primero me levanto, me leo el santoral, oigo el parte de las ocho y después desayuno. Café con leche, con sopas y tal. Te voy a enseñar el santoral de hoy. ¿El santoral de hoy? Sí, que no he leído todos los días. A ver, santoral, ¿y esto de dónde sacas? De un calendario que tengo todos los días. Si piensas que perderás, estás perdido. Pues el mundo nos enseña que el éxito empieza en el estado de ánimo. Exactamente. Esto es así. Hay que tener ánimo. Hay que tener ánimo. Bien, bien. Esto siempre te dice cosas buenas, entonces, ¿no? Bueno, todos los días tres diferentes, vamos. Sí. ¿Esto te anima, entonces? Bueno. A ver si tengo que empezar yo a leer el santoral ahora. Bueno, y luego, vale. Después del desayuno. Bueno, sí. A las once, a un muerto. A un muerto. ¿Siempre huevos? No, no. Otras veces un bocadillo, otras veces algo de jamón, otras veces nada. Nada. ¿Se me pasa? ¿Se te pasa? ¿Y esto qué? ¿No te da el colesterol o qué? No sé. ¿Ah, no sabes? ¿Cómo no me hace daño? No le has preguntado a nadie, ¿no? No, ya me hago revisión y me hago de médica de médico. Sí, me da bien. ¿Por qué te lo llevo a ningún producto extraño? Químico, químico, natural, ¿no? Químico, químico, natural, ¿no? Bueno, pues tenemos el aceite en marcha y el choricillo que, ¿cómo lo haces? Trocitos, enterito. Por medio, córtale. Por el medio y para adentro. Y para adentro. Oye, vaya casa que tienes, ¿eh? Hombre. Le conservo, porque ha tenido esta casa de muchos... maltrato. ¿Maltrato ha tenido? Maltrato de esta casa. Sí, muerto. Porque esta casa fue expropiada en su día por el Servicio Nacional del Trigo. Cuando yo tenía 15 años, si vino un señor aquí... ¿Y qué hizo? Pero nos expropiaron la casa para meter trigo. Pues nada menos que metieron un millón de kilos de trigo aquí. Un millón. ¿Un millón? De kilos de trigo. Joder. No habían todo el... O sea, era como un almacén, entonces. Lo cogieron como un almacén. Pues nos dejaron este rincónico. Ah, o sea, nos dejaron un rincónico. Nos dejaron este rincónico para poder vivir. Lo demás todo nos quitaron. Nos tapearon toda la iglesia, todo el local. ¿Cómo la iglesia? La ermita. ¿La ermita? Nos tapearon, vamos, pusieron en el coro, pusieron tabiques y nos cerraron... ¿Cómo ermita tabiques? Nos cerraron las puertas. Luego lo veremos. ¿Pero qué tienes? ¿Es una ermita esto? Más que ermita es casi iglesia, porque era... Vale, vale, porque por fuera no tiene pinta de iglesia. Pues que claro, tuvo torre. Todavía tiene la marca de la campana de la cadena. No tiene pinta, pero dentro sí. Entonces, con lo que me estás diciendo, veo que esta casa tiene mucha historia, ¿no? O sea, porque ha sido iglesia... Ha sido iglesia de culto, pero tuvo poco tiempo de culto. Luego ya los anteriores amos la arrendaron a mi bisabuelo, sobre el 1870 o así. Aquí nació mi bisabuelo, o mi abuelo. Hace 150 años, ¿no? Sí, mi bisabuelo, mi padre, he nacido también yo aquí en esta casa. Y después, a la vuelta de años, que fue hace 100 años, 90, 100 años, los descendientes de esos amos lo vendieron a mi abuelo. O sea, que esta casa tiene un montón de años, porque hace 150 años que la cogisteis vosotros. El acuerdo que tomaron para hacer la casa fue en 1686. ¡Guau! O sea, ya tiene 400 años. Entonces hubo subducias, porque la parroquia temía que le iba a quitar, al ser tan grande, le iba a quitar... Sí, por fuerza en el pueblo o algo así. Exactamente, sí. O sea, había un fraile aquí en el 1600 que se... No, no, era de Alantzato. Era de Alantzato. Nacido aquí. ¿Nacido aquí? Y fue un gran personaje, predicador de las provincias de Cantabria y Valencia. Y después le destinaron a México, el primer comisario de México fue este. De allí mandó la plata. Para que hagan sus parientes, su madre y sus sobrinos, hagan la hermita. Pero, entonces, ¿aquí ya había ya otra iglesia cuando se hizo esto? Sí, la parroquia. La parroquia. La parroquia. O sea, que vosotros habéis sido los que cuidaban la iglesia esta, los ermitaños. Y los conservadores de las ermitas. ¿Y hoy en día alguien viene aquí a rezar o a hacer algo o ya no está? Yo rezo. Tú solo. Luego vamos a rezar. ¿Qué tal hago yo? Acabamos los huevos y luego me enseñas la casa, que quiero que os la hermita y todo. Hay que pagar, ¿eh? Vale, estoy que pagar, te paga. Así se combate un invierno con las calorías que te da una maiketaco. Mmm, también sabrosa es la historia de la casa de Julio. No todo el mundo puede presumir de vivir en un lugar con tanta historia. Y cosas que pasan, que he salido esta mañana a primera hora de Zarauz y no me ha dado tiempo de hacer unos recaditos. Menos mal que nos ha encontrado una tienda peculiar, que además, supongo, tendrá su propia historia. Opa, ¿qué se va a rechar el león? ¿Qué se va a rechar el león? ¿Qué se va a rechar el león? Opa. Es la tienda, vaya tienda más curiosa, ¿no? Bueno, tienda, tienda, no es tienda. ¿No conocías? ¿No has venido nunca antes? No. No. Bueno. ¿No es tienda esto? No, pero bueno, tranquilo, puedes coger productos, ¿eh? Ah, vale. Bueno, lo primero que... Pues sacando lo que he cogido... Vale, y te explico un poco por qué no es el primero que le pasa esto, que entra pensando que es una tienda al uso y... Eso es el economato de Barrundia, ¿eh? Aquí, en principio, para hacer compra, como has hecho tú, hay que ser socio, ¿eh? Pero puedes ser socio de un día o puedes ser socio de todo el año. ¿Puedo hacer socio ahora, para un día? Sí, pero lo más importante, al hacerse socio de un día, sobre todo es que conozcan la filosofía del proyecto. Ese economato es un sitio donde productores de la zona y gente del pueblo, de los pueblos de alrededor, traen productos para que cualquier persona los pueda tener a mano. Producto cercano... Sí, kilómetro cero lo que se llama y... Ahí está, ahí está. No sé si han estado viendo, pues en la estantería... Mucho ecológico veo, mucha... Ahí está. Porque son productos que queremos saber quién los hace, cómo los hace y eso solo se consigue siendo gente cercana. Como te he dado la explicación, ahora te puedo hacer basquide por un día, ¿eh? Socio por un día. ¿Y eso tiene un coste o si eres basquide para todo el año sale más barato o cómo va la jugada? Es mejor, si eres de la zona, es lo suyo, es lo lógico, es que seas basquide de todo el año. Pero hay gente, por ejemplo, que viene al monte y viene a coger el pan, viene una sarta de chorizo de arbulo... Entonces les hacemos, pues bueno, un socio de un día. Y el ser socio aquí, ¿qué supone? Al ser socio, tú también puedes traer tu propio productor. No hace falta que seas productor, ¿eh? Por ejemplo, hay muchos vecinos que tienen sobrante de huevos y nos los traen. Y como somos un grupo de consumo, ¿eh? Entre las personas socias, podemos... Internamente comprar eso entre vosotros, ¿vale? Ahí está. Que no tiene que estar sellado, etiquetado, puede ser producto interno. Ahí está. A una persona cuando es socia de la asociación, entra, está de acuerdo con que si la vecina, a la cual conoce, obviamente, trae unos huevos de sus gallinas, ¿eh? Ella los va a comprar con toda tranquilidad. Vale. ¿Tú eres la pionera o cómo empieza todo esto? No, 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 no. Yo estoy hoy aquí porque este año me ha tocado a mí ser presidenta. Como en cualquier asociación, hay unos cargos, hay una junta directiva y este año me ha tocado a mí. Este proyecto lo creó una persona que tiene mucha formación, además, y mucha experiencia sobre estos temas, que es Arantxa Rien. Arantxa Rien vino a vivir aquí al pueblo y le rondaba siempre esa idea. Ojo, hace falta, hace falta un sitio de encuentro, hace falta un sitio de intercambio, hace falta un sitio donde mimemos los productos nuestros. Y, bueno, lo empezó a plantear y empezaron contagiando, contagiando poco a poco, poco a poco, hasta que hoy estamos aquí. Esto no está así de la noche a la mañana. Claro, claro. Este proyecto empezó muy, muy humilde, muy humilde, sigue humilde, pero la riqueza que tenemos es que cada vez tenemos más gente en la asociación, que es lo que le da valor. Más producto, más sano, y coméis todos los de aquí. Ahí está. Bueno, pues con lo que me has dicho, me cobras esto, muy bien. Te pago la tasa del día. El basquí del día. El basquí del día. Ahí está. Y vamos a comer algo, se puede comer algo, ¿no? Yo hago una tata de manzana riquísima, con manzanas de aquí, de la zona. En eso te puedo ayudar perfectamente. Ah, bueno, además que tú eres repostero, ¿no? ¡Brr! Me encanta, te voy a robar la receta hoy. Vale, muy bien. ¡Qué gusto! Aquí veo que huele a caldo. ¿A qué huele aquí? ¿Caldo? Caldo con bien de verdura. ¡Bien! Bien de verdura. ¡Salda, Malago! ¿Y cómo vamos a hacer esta salda hoy? Bueno, pues Julia puso ayer a remojar ya los garbanzos. Le quitáis el agua, vieja, ¿no? Sí. Sí, sí, siempre. Vale, verdura. Perfecto. Garbanzitos. Ya garbizos, ya están limpios, pues ponemos calabaza en grande y las zanahorias también en grande, porque luego esto, para comer los garbanzos, se hace puré. Esto hacemos todos los domingos de noviembre y tenemos ya un arté con la salda, que madre, mía. Hacemos lo que le llamamos vermouth cultural. Los domingos culturales ofrecemos caldo, vermouth y zumo. Ah, y zumo y vermouth. O sea, hay todos los domingos aquí, domingos culturales. No, esto va a ser en noviembre y luego ahora pensaremos para mayo, primavera. Vale. Esto es... Dos meses al año. Dos meses al año donde la gente que ha estado trabajando, creando una obra aquí, pues estrena en Galallón. Bueno, estrena o no estrena, pero bueno, hace un bolo en Galallón. Entonces, para todo el público de alrededor, pues vienen aquí, damos un vermucito con un caldito y el zumo también y pueden ver el espectáculo. Pero vosotras, ¿cómo habéis caído aquí? ¿Cómo habéis creado esto? Bueno, pues yo era bastante jovencica y pues empezamos a venir con gente de Arrasate y dimos un montón de eusolanes y empezamos a venir con niñas y niños, pues para crear un espacio donde se pueda vivir en euskera, un poco saliendo de la escuela, dándole un espacio de ocio, de pasarlo bien y bueno, y así empezamos y luego hace 12 años, pues yo me animé con otras dos personas a crear un proyecto buscando financiación para aquí, pero era 2008 y en 2008, ya sabes, vino crisis, doña crisis o don crisis y con ese invento de la crisis, pues nos hemos quedado un poco siempre viviendo en la precariedad, luchando un montón, teniendo que inventar mil actividades, pues porque es muy difícil, ¿no? Esto de la cultura es precioso, pero todavía no tenemos, no le queremos dar el valor que tiene, ¿no? Yo he llegado hace dos años y medio solamente, mamá y yo trabajamos hace 15 años en una productora de teatro, ella llevando la distribución y yo en la producción, allí nos conocimos y a través de conocernos, pues conocí a Gadayón y empecé a venir a los ausolanes, lo mismo picábamos piedra que estábamos de repente arreglando, yo qué sé, una puerta o haciendo algo de esteriodes y poquito a poco, pues empecé a venir más frecuentemente y en épocas en las que me quedé en el pado, pues me apunté a estos cursos de cestería contemporánea, aprendí a trabajar con el mimbre, me dio la oportunidad de trabajar también con mis manos, además de con mi cabeza y entonces, pues bueno, pues ofrecí un montón de diferentes cosas que se pueden hacer aquí, ¿no? Como ya dice, ya hace dos años y medio que estás a tope involucrada. A tope, completamente. Bien, ¿venís de, sois urbanitas, venís del bosque, de un baserri o, ¿cómo os habéis adaptado aquí? Bueno, yo soy completamente urbanita, soy de Bilbao. ¿De dónde? De Bilbao. De Bilbao. Y he vivido a mí muchos años fuera, siempre en grandes ciudades y la verdad que me he adaptado muy bien, pensaba que me iba a costar más y la verdad que estoy encantada. Amaya Tassu, ¿de dónde has venido? Va, yo también soy Kalehume, yo nací en Urrecho, pero he vivido 40 años en Arrasate, pero bueno, yo desde pequeña he venido muchas veces aquí y para mí esto, yo me quedé enamorada aquí, cuando vine a este sitio, pues ya has visto tú también, ¿no? Que tenemos aquí el Gea Medicate, Aizgorri, tenemos a Gorbea en frente. Que sí, además, si queréis el clima húmedo vais para ahí, si queréis el seco te vas un poco para ahí, estás aquí, justo en la muga del clima. Ya, y ahora mismo, pues el trabajo, pues muchas veces terminas a las 9, 10 de la noche, a las 8 tienes que estar aquí, pues nos quedamos aquí. O sea, ya casi vivís aquí. Sí, prácticamente vivimos aquí, cuando podemos vamos a casa, pero en realidad estamos la mayor parte del tiempo aquí. Sí, porque si no, no te da para nada. Muy bien, pues yo visto lo visto... ¡Ay, que se nos quema la quípula! Me callas. Lo que quiero hacer es irme a la mesa, ya, a comerme la... Ah, esto hay que esperar que se hagas a la sopa, ¿no? Y le damos tú en la mesa y me seguís contando más cosas. Vale. ¿Vale? Muy bien. Be kind. Aquí estamos, para aprender la receta tuya de pastel de manzana, ¿no? Sí, de una tarta de manzana. Bien. Aquí la alubia y la manzana y la leche de oveja son tres productos que... Típicos. Son muy típicos. Yo la base de la tarta de manzana la hago con 300 gramos de harina. Vale. Le echo 150 de mantequilla. Mantequilla, en pomada parece ser, ¿no? Sí, así a punto pomada. ¿Te voy ayudando? Vale, mira, echa el azúcar. Pon el azúcar que tú veas que le puede ir bien. Vale. Y un huevico. Un postre tiene que estar dulce, ¿no? Ahí está. ¿Y esto, raca raca? Sí, ¿no? Vale. Muy bien. Y lo que me has dicho de la manzana típico de aquí, yo pensaba que era más típico de guipuzco ahí, de las sidrerías y aquí más la patata, ¿no? Bueno, es que los que no sois de Álava pensáis que en Álava solo hay patata. Entonces, bueno. Patateros, ¿no? Invitamos a los guipuzcoanos, a los navarros, a los bilbaínos. Y allí solo anchoas, ¿no? Tenéis que conocer más Álava porque Álava es muy desconocido. Esta zona, igual que la zona de Resil, como hay mucha humedad, la variedad de Resil también, por ejemplo, se da muy bien. Entonces, bueno, pues aquí iban al mercado y lo bueno lo vendían y lo que no salía tanto, pues empezaron a hacer sidra. Y ha habido unos años que iba ya en decadencia, que los manzanos estaban desapareciendo poco a poco. Y, por ejemplo, una de las actividades que, bueno, una de las iniciativas que tuvimos en el Económato fue hacer un censo de manzanos. ¿Un censo? Sí, en el de 2014. ¿En qué consiste eso? Pues ir preguntando pueblo por pueblo a ver qué variedades de manzanos había, cuántos ejemplares quedaban de cada variedad. Entonces, se ha ido haciendo un censo y así, pues, bueno, pues para que, por lo menos, quede registrado y también a la vez, pues, empiezas a tomar conciencia de que es una cosa que hay que cuidarla, ¿no? Luego había gente que hacía sidra y otros que lo dejaban, pues, de zumo, de uso doméstico. Entonces, con una pequeña, muy pequeña inversión, compró el ayuntamiento una machaca, una prensa y una pasteurizadora. Y llevamos ya, pues, cuatro temporadas en que en Barrundía hacemos nuestro propio zumo de manzana. Luego lo podemos acompañar con la tarta, la podemos acompañar de zumo de manzana. Perfecto. Y lo del tema del Económato es una idea maravillosa, ¿no? Para el pueblo y para todos, la verdad. La verdad que mueve mucho, mueve mucha relación. Sobre todo, la relación entre productor y consumidor. Y luego las relaciones humanas, que es que son imprescindibles en los pueblos. Vale, pues, empezamos con las manzanas igual. Perfecto. Pues ya tenemos esto, la crema pasteurera que tienes ahí lista, pelar y montar. Ahí está. Se le suele decir que la mermelada de melocotón, que le va muy bien, ¿no? Yo hago una compota con las pieles y con el corazón de la manzana. Anda. Sí. Y le echo un poquito de compota ahí por dentro, para que le enriquezca. ¿Esto cómo lo haces ahora? Yo suelo hacer así por la mitad. ¿Vale? Metaguero, berriro. La usatita. Vale. Bueno, y en el Económato, aparte de hacer estas cosas, ¿haces alguna actividad más? Pues mira, vamos a conocer a los productores. Nos enseñan cómo elaboran, por ejemplo, hemos ido a las panaderías, que traen el pan aquí, a la daraya. Museo de Amarín, a Gachaga. Luego, hacemos también recorridos por el municipio para conocer realmente qué nos rodea. ¿Y esos los socios se ponen a apuntar y puede ir el que quiera a la visita? Lo hacemos siempre. Si hay alguien que se entera y no es socio, también puede venir. Vale. Sí. Hacemos recorridos, por ejemplo, el último que hemos hecho ha sido de conocer los molinos que hay de aquí a Alguea. Claro. Pues porque a veces te vas a París y no conoces lo que tienes aquí a Alguea. Haciendo yo, aquí, disfrutando. Claro. De pueblo en pueblo. Y luego, pues bueno, pues hacemos otros cursos de formación, pero siempre un poco relacionado con lo que nos movemos nosotros, con la filosofía del Económato. Bueno, pues ahora, hacemos rebanaditas, ponemos la crema pastelera, al horno. Al horno le echamos la mermelada. Antes de meter al horno. Ah, yo la meto con la mermelada. Perfecto, otro truco me ha aprendido. Y luego, a comer. A comer con el zumo manzana. Perfecto. De la zona. Pai, apunto la bronca cariñosa que me ha dado Susana. Que no solo hay manzanas en Gipuzkoa, así que gora arabaco sagardoa, eta gora barrundiaco ekonomatoa. Bueno, que bien, pues llega la hora en osaeta de meter cositas al cuerpo. Y lo primero va a ser el amaiketaco. No va a hacer falta bendecir este almuerzo. Porque va a ser en el pórtigo de una iglesia. La iglesia que está en la casa de Julio. ¿Y con quién estamos ahora? Con Julia. ¿Julia? Y Julio. ¿Qué sois, hermanos gemelos o...? No. Casi, casi. ¿Julia y Julio? Con diferentes apellidos, sí. Ah, o sea que sois pareja. Sí. Vale. Pareja. ¿Os conocisteis en Julio también o...? Pues también, oye. No me lo puedo creer. ¿Y dónde os conocisteis? Contadme la historia de amor un poquito, un poquito. Parte de ella. Parte de ella. En Salvatierra. ¿En Salvatierra? En Salvatierra, sí. Qué huevitos, vaya pinta tiene esto. ¿Qué? ¿Tres o dos? ¿Cuántos crees? Tres, tres. Tres. Que ya... Una vez puestos, ¿no? ¿Tú? Dos. ¿Dos? ¿Te vale? Vale. Vale, a ver, contadme la historia de amor, que os estáis escaqueando, a ver. Pues, claro, entonces, los bailes eran, entonces, fuera. El libre, le vi allí y le hice una cosita y le parece que se quedó un poco contentilla. Y le dije, bueno, pues, esta... Igual esta va a caer. Esta la voy a seguir. Esta la voy a seguir. Esta la voy a seguir. Me engañó, me engañó, ahí me engañó. ¿Te engañó? Sí, sí. ¿O te dejaste engañar? También, puede ser. Bien, bien. ¿Y qué? ¿Ya en el primer baile ya fue exitoso? No, pues, había que continuar. Había que continuar. Ya de domingo a domingo, ¿eh? Domingo a domingo. O sea, luego de lunes a sábado sin verla. Y el domingo ahí, a buscar de nuevo. Pero era un poco retrasado, ¿eh? ¿Eh? No era fijo en la cita, ¿eh? ¿No? No, no, no. Iba en moto y se me avería con la moto de vez en cuando. Y yo, y se me avería con la moto. No, eso. Me engañaba. Sí, sí. Después he conocido lo que es. Ahora sabes lo que te hacía entonces, ¿no? Si supieras lo que le pasó una vez. Estando ya yo aquí, casados. Claro, yo ya empecé con los niños, ya estaba más atada. Pero él viva la juerga por ahí. Y cuando vino a casa, se encontró todas las puertas cerradas. Estas las puertas. Espera, espera. Y me echaba la culpa a mí. Y no fue yo. Como ya sabías andarle por una puerta de pajar. Por la puerta de atrás. Me metí dentro. Pero me echaba la culpa a mí. Y la culpa a ti. Y le había cerrado su padre todas las puertas. Ah, ¿sí? Porque te estabas escaqueando. Y vosotros entonces, bueno, tú has vivido aquí toda la vida. Naciste también aquí. Naciste aquí. Y tú viniste después de casar. ¿Y qué? Contadme un poco cómo era la historia aquí cuando erais jóvenes. Pues entonces había... Muy diferente a la guerra, ¿eh? Entonces, pues aquí en el pueblo, pues había baile también. Había unos bares. Juntamos los mozos, los chicos entonces. Y hacemos nuestras fiestas de jóvenes. Y, bueno, había chicas. Entonces había chicas aquí. El pueblo. Había chicas. ¿Ahora ya no hay o qué? Ya no. Ya que va, ya no. Os lo pasáis bien. Había juergas. Pero ¿a qué os dedicabais aquí en el caserío? Y a la agricultura. Agricultura y ganadería. Vale. Yo ya con 14 años ya me pusieron ya pantalón largo, boina, el palo y a cuidar ovejas por ahí. Las de pastor. Las de casa. ¿Y tú? ¿Cuándo llegaste aquí? En el año 1966. No se me olvida, ¿eh? ¿No se te olvida? No. Hice un buen día. Haga el día. ¿Te acuerdas del día y todo? Sí, sí, sí. El 22 de febrero. O sea, ¿os casasteis ese día y ya viniste ese día a vivir aquí? Sí, sí. No, nos estamos de viaje. ¿Os marchasteis de viaje? A la que aquí de viaje. ¿A dónde fuisteis? Pero no lejos, como hablaban. ¿A dónde fuisteis? Pues, hicimos el viaje... ¿A Barcelona? Barcelona, Tarragona, Zaragoza. ¿Una semana? Diez días. Diez días. ¿Y de ahí aquí ya? ¿Y de ahí aquí? No hemos salido más de casa ya. ¿Ya no habéis salido más de casa? Bueno, estuvimos, cuando a los 50 años estuvimos en... No, 25. O 25 en Palma. O sea, ¿os casasteis, disteis la vuelta de viaje, vinisteis aquí y hasta hacer las bodas de plata, nada? Nada. No, no, que no salimos. ¿No salíais? No. Y Julia, ¿cómo es eso de te casas y vienes a una casa que tiene una ermita adentro? Era una cosa, bueno, diferente, porque tampoco estaba así cuando yo vine, estaba abierto. Y tú has arreglado, ¿eh? Aquí había unas puertas viejas, porque andaban por aquí con el ganado más antes. ¿Y vosotros habéis tenido hijos aquí o ya en el hospital? En el hospital. En el hospital, ya aquí no. Ya aquí no. ¿Cuántos hijos tenéis? Tres. Tres. ¿Qué hijos? ¿Y ellos viven por aquí ahora? En Vitoria. Pero vienen todos los días, o casi todos los días, vienen una vuelta por allí. ¿A visitar o a controlar? Y a llevar a conchorito. A llevar a conchorito, ¿no? A traer poco, ¿no? A traer poco. No, ya nos ayudan, ¿eh? Ya nos ayudan. Eso decía mi abuelo también, los hijos no traen, solo llevan. Tenía razón el abuelo. Tenía razón el abuelo, ¿no? Hombre, que sí. Y ya que estamos acabando de comer, me vais a enseñar la ermita, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo se llama la ermita? La ermita es la inaculada. ¿La inaculada? Pues... Yo nací... La emaculada es el día 8 de diciembre. Yo nací el 7... ¿De diciembre? De diciembre. Con mi hermana. Sí. Mi hermana es el 7 de diciembre. ¿Sí también? Sí, sí. ¿Qué años tiene? Ella tiene 32. Y tú, 82. 50 años después. Bueno. Justo 50 años después. Pues la emaculada, y como no por vosotros, acabamos de comer y vamos a ver la iglesia. Bueno, a ver, acércame un poco la tacita. Que esto tiene una pintaca. Y caldito, ¿no? Un poco de caldito, sí. Hemos echado espele, taco, piperra. Ah, para darle el toque este, ¿no? Que sí. ¿A chorizo no lo habéis echado? Un chorizo no. No teníamos. Qué buen foz. La agonía, cuando no hay, ya sabes, no se puede. Pimienta y a correr. Aquí me imagino que los comienzos de esto serían, no sé, un poco raro, un poco difícil, ¿no? Contarme un poco cómo fue. Y era muy difícil explicar qué éramos, qué queríamos ser. Era súper difícil y nadie nos entendía muy bien, ¿no? Pues usábamos referentes. Casi hablábamos hasta del circo del sol. Y en Euskal Herria queremos hacer el circo de la luna. Y ya riar en circo, ¿ah? ¿Por qué no? ¿No? Hay tanta capacidad para eso y tal. Pero no sabíamos cómo contar, ¿no? Y al final, pues, hemos utilizado siempre la manzana como símbolo. Pues, cogemos tres manzanas que definen Garayón. Yo cojo tres manzanas y empiezo a hacer malabales. Pues luego te dejo. Vale, te voy pasando, ¿eh? Reineta. Pues ahí es... Patrimonio social. Vamos a darle el título del patrimonio social, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Ondare sociala. Pues hay todo lo que nos han enseñado nuestras amonas y nuestros aitonas, que es bueno, vamos a recuperar. Y vamos a darle valor. Pues como el mismo euskera, que es una maravilla y una joya. Como el ausolán. Como el ausolán. Como el trabajar con mimbre y hacer cosas modernas luego. La bioconstrucción. La bioconstrucción. Que tal, eres y ya, orduan, ¿eh? Patrimonio social. Bien. Natura, ¿no? Pues vamos a darle al verde un poco, pues, natura. O hacemos todos un montón de esfuerzos para responsabilizarnos de que el cambio climático es grave o no sé dónde queremos vivir dentro de diez años, de verdad. Está el tema muy verde, pero hay que dejar la natura verde, verde. Y ahí que viene el fuego, el sol, ¿o qué es eso? El sol, el fuego, la creatividad, la creatividad, ¿no? Todas las personitas tienen un bicho dentro. Y esos bichos, si ayudamos a que salgan, pues luego salen artistas, como tenemos en Álava. Y si ponemos un poco de ganas de invertir en eso, pues imagínate qué pueblo podemos hacer. Entonces, con estas tres manzanitas y estas tres cositas que te he contado, pues íbamos contando eso, pues, empresa por empresa, institución por institución. Y ha habido gente que nos ha apoyado, pero hay muy poco apoyo real todavía, todavía. Y tenemos que decir eso con mucha tristeza para llevar estas cosas para adelante. Me habéis contado el comiento y cómo veis el futuro. Pues que vamos a seguir peleando. Porque si algo somos, somos... Peleonas. Peleonas, persistentes. Cañeras. Queremos hacer esto y aunque, bueno, vivamos muy precariamente... Sencillamente. Eso, sencillamente, ¿no? Hay gente precaria, nosotros somos sencillos. Eso es. Pues ya que estamos aquí en un buen momento, vamos a brindar por Garayón, de Indis, y que todo esto vaya a más. Y gracias por gente como vosotros. Precascos. Es que aquí está en la torre y no hay dos en la noca. ¡Ay, laberinto! Vamos a ir al laberinto. ¿Qué laberinto? Tenemos un laberinto pequeñito, de mimbre. Bueno, pequeñito, 250 metros de finales. Es verdad. Perfecto. Pues ahí voy a ir y a ver qué me encuentro. ¿Vale? ¡Abucautacuán! ¡Avai! Vale. Bueno, bueno. ¡Qué guapa la metáfora de las tres manzanas de Garayón! Creatividad, naturaleza y patrimonio social. Desde la humildad y la sencillez al éxito. Y si además se hace pueblo, pues mejor que mejor. También el economato que hay en Osaeta revitaliza al pueblo y a todo el municipio con productos kilómetro cero y ecológicos. Apuesta del presente para garantizar el futuro. Bien, a ver qué más cosas me cuenta Susana mientras le hincamos el diente a la tarta de manzana. Bueno, momento que más me gusta. ¡Nan, ñan, ñan! ¡Qué gusto! ¡Qué ganas de atacar! Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta tiene. A ver, cuéntame, ¿dónde estamos? Pues mira, este es el choco perrechicoac de Osaeta. El mote de lesí sena del pueblo. Aquí chichas comerán buenas chichas entonces, ¿no? ¡Shh! Que ya viene mucha gente. Sí, ¿no? Bueno, es el mote de la gente del pueblo, perrechico, así de siempre. Y bueno, pues es el choco del pueblo. Tan importante en cualquier pueblo también. Por supuesto. Un sitio un poco de juntarse. Para mí el más importante. El más importante. Sí, sobre todo está bien acompañado y está... Buen género, buena compañía. Ahí está, ahí está. Vale, aquí tenemos el zumito... Sí, vamos a... Es que recascó. Bueno, pues aquí en el choco fueron unas escuelas de aprendices. Y empezaron, bueno, montaron aquí unas pequeñas escuelas profesionales. Puedo ir cortando, ¿no? Sí, 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 sí. Como en tu casa. Y luego, bueno, pues con el tiempo entró en desuso y la gente del pueblo decidió hacerlo. Y aquí la vida, ¿cómo es? ¿En Ozaeta? Sí. Pues muy tranquila. Muy tranquila, pero también tienes tú la opción de animarla un poco. Bien, a eso hemos venido. Ahí está. Sí que es verdad que entre semana aquí a Ozaeta, pues bueno, una parte de la población nos desplazamos para trabajar. Vale. Aquí hay muy poco empleo. Aquí está el ayuntamiento de Barrundia, en Ozaeta. Barrundia son trece pueblos, más dos ausos, dos barrios. Y entonces, como está aquí el médico, están aquí los servicios un poco. Entonces también hay gente que viene del resto de Barrundia, pues viene aquí a esa laborescola. Hay dos proyectos educativos también. Hay meneillo para lo que es Barrundia. Si buscas meneillo en Barrundia, pues está en Ozaeta entre semana. Perfecto. Entonces tú, con lo que me estás contando, tú eres de aquí, pero de pura cepa, ¿no? Que va, que va, que va. ¿No? No, yo soy más de pura cepa. Yo, mi familia es de Ollón. Ah, vale. De ahí me la cepa. De ahí me la cepa. Vale. Sí, mi familia por parte de mi madre es de Ollón y yo tengo muchísima relación con el pueblo de Ollón. Vale, pero aquí llevas muchos años viviendo. Veinte. Veinte años ya. Veinte años, sí. Vale. ¿Y cómo has caído aquí? Pues en algún sitio teníamos que caer mi chico y yo y nos gustaba muchísimo Barrundia. Y cuando decidimos independizarnos y ya irnos a vivir juntos, pues compramos la casa del caminero, la restauramos y aquí llevamos 20 años. Vale. ¿Y luego tienes familia, hijos? Sí, tengo un chaval de 14 años, Mikel H. Ah, vale. ¿Has probado el zumo? El zumo sí he probado, muy bueno, pero el pastel, ¡buah! Maravilloso. Mundiala. ¿Se te ha quedado muy bien la masa, la base? ¿La galleta? ¡Tac! Sí. Hombre, me has dado tú la receta. Hombre, sí, 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 sí. ¿Y cómo ves a futuro el pueblo? ¿Tu hijo, por ejemplo, se va a quedar aquí a vivir o ya tiene ganas de escaparse a la ciudad? Pues mira, de aquí de Ozaeta yo creo que los chavales tiran más agurain. Ahora la última generación yo creo que está tirando más agurain que Agastéis, ¿eh? Y le gusta mucho el pueblo, disfruta muchísimo en el pueblo. Vale, pero ¿hay muchos más chavales? ¿Hay niños o...? Bueno, aquí hay pocos de cada edad. Y luego los fines de semana aquí vienen muchos chavales que tienen los abuelos aquí. Vale, a pasar el fin de semana que vienen al pueblo, ¿no? Entonces ahí hacen un poco más de cuadrilla. Vale. ¿Y en verano también hay auge? ¿Hay más gente o se despobla? Hay mucha más gente en verano porque aquí tienen los abuelos, mientras que los padres van a trabajar y así, pues Julio lo cogen así un poco de mes de vacaciones en el pueblo. Y luego también aquí hay dos casas de colonias, dos parroquias y vienen grupos muy grandes. Entonces en verano aquí hay ambientillo. Hay más ambiente. Y luego, pues los chavales, ¿qué van a hacer el día de mañana? Pues no lo sé, hombre, estaría lo suyo y por eso estamos también un poco trabajando, pues porque sean pueblos realmente con vida y que tengan también... Y por eso que suficientes también, ¿no? Ahí está. Bueno, pues aquí vamos a seguir comiendo hasta que se acabe el pastel, pero primero vamos a brindar por la de Ollón, por Osaeta, el Economato y que siga el pueblo para arriba. Vale, pues chin, chin. Puta, puta, rac. Órida. Pero qué pasada, si era verdad lo de la iglesia, que está aquí todo en pie. Sí, se conserva bastante bien. Se conserva bien, ¿eh? Sí. Pues si tenéis el altar, el púlpito... La cúpula. La cúpula. ¡Qué maravilla! ¿Y qué? ¿No te lo creías esto, no te lo creías? No me lo creías, no me lo imaginabas. No te imaginabas. Esto además parece una fresquera, ¿no? Aquí se conservará bien el alimento. Ya lo creí. Sí, ¿no? Y aquí de pequeño os lo pasaríais en grande, ¿no? Sí, hombre. Tenéis directamente conexión con Dios aquí. Sí, hombre. Sí, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Hombre. Entonces aquí es donde se puso aquí el grano, me has dicho. El trigo. Cerrado hasta arriba, pero un millón de kilos hubo aquí. Millón de kilos, ¿eh? Sí, lo cerraron todo, ¿lo ves? El púlpito tiene, es como tiene él y como sucio, puse una tabla para que no vaya el grano para allí. O sea, el grano aquí subía hasta ahí arriba. Había que subir la mano, ¿eh? Al hombro. Entonces ya nos quedan de esa gente que andaba ya hace 60 años. Y entonces esto se montó en la iglesia y ¿cuánto tiempo estuvo en activo? Pues estaría sobre ciento y algunos años. Vale. Sí, ya luego ya... Yo creo que cuando ya mandó la plata de mandar el fraile, pues para su familia ya no hubo ya aquí orden ya. Ya. Porque ya el tejado se empezó a estropearse, caían goteras. ¿Y vosotros hicisteis el nuevo tejado? Nosotros hicimos el tejado nuevo, mi padre, y yo después lo he conservado. ¿Y alguna vez hay algún proyecto para recuperar esto, para ponerlo bonito para el pueblo, para la gente que viene? No, no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Aquí no he hecho discurso, pero me subo al púlpito y de ahí a una predicación. Sí, ¿eh? A un hombre. ¿Y qué hace? ¿Qué subes ahí? ¿Cuando estás muy feliz o cuando estás triste o cuándo suele subir? Un poco mojado. Un poco mojado. ¡Hala! Pero si tienes aquí las escaleras puestas y todo. Sí, está todo preparado. Es que tengo que subir yo de alguna forma. Ahí está, en la semiarenda, espíritu santoaren, y se nean. Tú no es que era yo en castellano. A ver, ahora tú. ¿Aquí me pongo? Sí, aquí yo me pongo. Aquí tú predica para los de allí y yo para los de aquí. Venga, arranca. 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 Ay, es que el motor se me ha gripado. O sea, ¿que te subes aquí cuando te riñen en casa? Sí, claro. Sí, ¿eh? O sea, día sí, día también. Aquí no me pillan. Bueno, va. Aquí no me pillan. Redica para allí y yo voy a estar atento a ver qué hace la gente de allí, ¿vale? Exactamente. Sí, sí me he quitado la chuleta en casa. Pues va a ser que no, que sin chuleta no sabemos dar un sermón. Vaya dos para estar en un púlpito. Qué sabrosas han sido las historias abocados de Osaeta. Julio y Julia me han abierto las puertas de su casa. Una casa tan grande que cabe una superiglesia dentro. Susana me ha abierto las puertas del Economato para demostrar que todavía hay iniciativas que pueden darle futuro a los pueblos. Y Amaya y Julia me han abierto las puertas de Garayón, un lugar para dar rienda suelta a la imaginación, pero con los pies en el suelo. ¡Ah, que no me acordaba! Todavía tengo que entrar en un laberinto de mimbre. Y lo más importante, salir. Y puse arte. Quiero arte. Quiero arte. Venga, ¿dónde te ha pasado? Bye. 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 Me cago en sos. Media vuelta y a la salida. Ahí, ya está la salida. ¿Qué me va a perder yo? Soy un lobo de mar.